Un poema más de Iván Segarra Baez, puertorriqueño, catedrático auxiliar del Departamento de Estudios Hispánicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce, de su libro Marinero del Viento y la Ceniza. Él es mi ángel de Iván Segarra Baez. Él es mi ángel en la cabaña rota de mi vida ausente. Él lleva mis pesadas cuestas a su orilla como un manantial de fe que redime a todos los muertos de la tierra que respira más allá del sol y del poniente, más allá de lo vivo o de lo muerto. Él es el soplo supremo de esta vida. Él es mi ángel en la acechanza. Él es la luz de mi camino celeste, que yo no sigo, pero sé que existe. Espero que perdone todas mis fallas humanas y en porfía. Él va más allá del río. Él es mi niño perdido en los hontanares del ser de la luz viva y eterna hecho hombre y hecho río. Él es mi ángel en la acechanza. 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 Él es mi áng